Haciendo un análisis entre las diferentes dependencias que atendemos todo lo que corresponde a incendios forestales en el estado de Morelos, hemos detectado que tenemos algunos incendios complicados como es el que se encuentra en el municipio de Cuernavaca, en el paraje conocido como Encino Redondo o El Corte. Hay comunidades cercanas a este incendio, cercanas, estamos hablando de kilómetros, a pocos kilómetros, como es Buenavista del Monte, Colonia del Bosque, El Cebadal, Club Hípico, también comunidades del estado de México como Estratempa, Mexicapa, Aguatenco. Tendremos por la madrugada o en el transcurso del día algunas capas de humo densas, no hay que alterarse, hay que cerrar puertas y ventanas, tapar todas las rendijas que tengamos con trapos de preferencia húmedos, no salir al exterior si no tenemos nada que salir, evitar hacer ejercicios al aire libre, esto es temporal, no pone en peligro a ninguna persona. Estamos trabajando las 24 horas las diferentes instituciones que atendemos estos incendios forestales, tanto federales, estatales y municipales con la propia comunidad. Cualquier situación de peligro que consideren ustedes pueden marcar al 777-0515, 777-0515 o incluso al 911 para atender cualquier contingencia al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!